Hey que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos estamos a mitad de temporada y este capítulo va a estar tal vez un poco más largo de lo normal y por qué va a ser esto bueno pues porque vamos a intentar ya llegar hasta el final de temporada así es vamos a llegar hasta un partido antes de que lleguemos posiblemente a salir campeones y esto por qué porque cuando estemos jugando el capítulo final para ascender a la siguiente temporada y debutar en la premier league pues lo estaremos haciendo en directo en twitch así que si aún no me sigues en twitch aquí abajito en la descripción del vídeo les dejo el link no se preocupen los que no se puedan pasar este directo lo estaremos haciendo el día sábado y el día domingo estaremos subiendo ya el vídeo pues aquí a youtube así que si no te puedes pasar no te preocupes pero de todos modos te invito a que te suscribas ya hicimos tres directos por esa plataforma estuvimos haciendo muchas cosas padres así que muchas gracias a todos los que se han pasado por twitch la verdad que yo me la he pasado increíble el día de mañana de hecho estaré haciendo también directo es muy probable que salga los anotots así que lo estaremos fichando probando en food champions estaremos abriendo muchos sobres que me he guardado también así que atentos a mañana si se suscriben a twitch pues activen su campanita o si no si ya estás suscrito pues también te invito a que te suscribas así que estaremos haciendo directo mañana viernes y día sábado para el capítulo de modo carrera así que bueno pues ahora sí chicos ya que lo saben pues estamos aquí de regreso con el modo carrera como les decía va a ser tal vez un poquito largo porque estaremos jugando lo que viene siendo pues ya casi hasta el final de temporada de hecho vamos a fichar un jugador no porque yo quiera sino porque la directiva tenemos como pueden ver la calificación muy baja porque la directiva me está exigiendo que tengamos un bueno que fichemos un delantero top para el equipo o sea no quiere decir que tenemos que fichar el mejor delantero sino que sea un delantero con un rango más alto de los que tenemos actualmente así que vamos a fichar algún delantero tengo en la mente a Raúl Jiménez para que regrese al Wolves así que pues vamos a adelantarlo un poquito chicos en lo que simulamos algunos partidos aquí ya vamos 1-1 cortesía de viejito Lainez y bueno chicos pues ya estamos aquí y de regreso ya tenemos a Raúl Jiménez lo vamos a fichar para que regrese al Wolves no va a ser titular ni nada pero uy 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 el jugador fue adquirido recientemente no lo podemos fichar uy desgraciadamente no va a ser Jiménez así que vamos a tener que fichar a Javier Hernández vamos por el chicharito y como les decía no va a ser titular vamos a seguir jugando nosotros con las jóvenes promesas mexicanas pero la directiva nos está exigiendo que fichemos un delantero de hecho tenemos ya como les decía una media muy baja que es como de 73 o 74 en reputación de directores técnicos así que pues tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos pide la directiva si no nos pueden llegar a correr y se iría todo por el caño todo lo que estamos haciendo en este modo carrera así que bueno pues a Javier Hernández si lo podemos fichar vamos a ficharlo en este momento vamos a ver si tenemos suerte esperemos que no exija mucho el chichadeus que ayer híjoles ayer estaba viendo que la prensa se lo estaba comiendo por una entrevista que dio pero yo vi la entrevista completa ya saben los medios nada más con tal de hacer quedar mal a uno y generar likes y vistas pues sacaron de contexto lo que dijo la verdad ya después de que leí la entrevista completa de chicharito pues dije bueno que podemos hacer así es el periodismo en México así que al parecer todo va viento en popa tenemos bueno tenemos casi 100 millones de dólares en presupuesto y más de medio millón en como se le llama en presupuesto de sueldos así que pues se está un poquito atrabando la negociación pero pues bueno vamos vamos a rifarnos vamos a rifarnos vamos a aceptar lo que nos está pidiendo ya pues el chicharito y sus allegados o podemos editar los bonos vamos a editar un bono creo que están exagerando un poquito con lo que están pidiendo aunque pues muy difícil que se lleve los bonos tomando en cuenta que no va a ser titular pero ahorita que vamos a simular pues en una de esas llega a los goles y nos baja el presupuesto presupuesto que al final casi ni vamos a utilizar tomando en cuenta que ya tenemos el plantel de las jóvenes promesas mexicanas así que bueno tenemos nuevo fichaje amigos tenemos nuevo fichaje vean de 74 subió hasta 89 era lo que nos faltaba cumplir ese requisito de fichar un jugador top para nuestra plantilla así que bueno pues ya tenemos aquí a Javier el chicharito Hernández pero bueno chicos pues vamos a adelantarle hasta que toque un partido importante le estoy recortando o adelantando algunos cachos de rápido pues para que también creo que quedan muchos espacios vacíos que no tienen sentido si vamos a simular muchos partidos como les decía la intención es llegar casi al final de la temporada antes de que seamos campeones y ya cuando seamos bueno juguemos ese partido por el campeonato pues hacerlo en directo en twitch así que ya les explique aquí abajito en la descripción del video estaremos grabando el siguiente capítulo y estará resubido obviamente ya editado en youtube el día domingo así que mañana viernes y día sábado estaremos haciendo directo por twitch pasense de verdad amigos nos la pasamos muy padre juego con suscriptores abro sobres jugamos clubes pro entre varios o sea se pone bastante interesante y ahí pues normalmente a todos a todos los que están en el chat a todos y cada uno siempre trato de responderles y mandarles saludos así que bueno pues este partido también lo vamos a simular le voy a adelantar hasta que toque enfrentarnos a un rival que esté entre los primeros lugares y bueno amigos pues ya estamos aquí en el primer partido que estaremos jugando el día de hoy vamos a enfrentarnos a un club que está dentro de los play jobs para ascender a la primer división de inglaterra nosotros pues estamos de líderes actualmente a ver si ahorita ponen la tabla de posiciones no nada más ponen mejores equipos ofensivos pues estamos a no defensivos pues estamos dominando somos el equipo que menos goles ha recibido en toda la temporada estamos alternando la portería con Gudiño con Acevedo y Jurado así que bueno vamos a ver si tenemos mucha suerte en este partido amigos vamos a darle así que bueno veamos que pasaba en nuestro primer enfrentamiento jugado pues aquí intentábamos entrar despejaba la defensa le quedaba al Guti Ruiz que del Querétaro pues que nos pedía minutos se la pasaba a Pizarro y Pizarro pues con un tiro cruzado con Time Finish anotaba el 1 por 0 antes de que concluyera la primera mitad la verdad fue una jugada bastante buena Marcel Ruiz nos había dicho que lo metiéramos a jugar así que le dimos la oportunidad le puso un bombón a Rodolfo Pizarro y Pizarro que anda en la actualidad de aquí en nuestro equipo como todo un crack anotaba el 1 a 0 después y vamos aquí a llegar Marcel Ruiz nuevamente con Rodolfo Pizarro Pizarro para Lozano y Lozano con tiro cruzado liquidaba el partido bueno incrementaba el marcador la verdad que estábamos jugando bastante bien aunque en la definición estábamos fallando un poquito si se empieza a notar la diferencia de cuando iniciamos el modo carrera ahora nuestros jugadores que ya van subiendo su valoración se sienten más habilidosos obviamente y bueno ya para cerrar este partido J. Macías se iba bueno J. J. Macías se iba aquí hacía un recorte y bueno se la dejaba a Pizarro para que anotara su dobleta así que con esto chicos anotábamos el 3 a 0 y así iba a terminar este compromiso así que nosotros regresamos nuevamente para ver cómo vamos en la tabla aunque nuestro siguiente partido pues iba a ser de copa y vamos a meter obviamente a los suplentes la misión en este en esta primera temporada pues era llegar a la primera división inglesa así que íbamos a simular este partido así que también le voy a adelantar hasta que hagamos nuestro siguiente enfrentamiento ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno chicos después de adelantarle pues estamos aquí de regreso con un partido más esperemos esperemos tener suerte yo creo que ya el ascenso nadie nos los quita pero pues de todos modos no hay que confiarnos hay que jugar contra los primeros de la liga bueno los que nos siguen los talones en este caso es el West Brom nuestro siguiente rival el West Brom va en segundo lugar actualmente también tendría acceso directo así que nos tenemos que enfrentar a ellos para intentar que nos acerquen tanto como pueden ver ya llevamos muchos muchos puntos de ventaja llevamos 16 puntos de ventaja a comparación del West Brom que está en segundo lugar así que bueno les dejo igualmente ahorita el resumen de este partido que de hecho el resumen pues comenzaba aquí Diego Lainez se la pasaba Pizarro y anotábamos el 1 a 0 apenas el minuto 1 estábamos ya anotando el primer gol del partido después pasamos al segundo tiempo el segundo gol de Jota Macías se me olvidaba y aquí con Lozano desde fuera del área anotábamos el 3 a 0 ya al final del video pues les estaré dejando la repetición para que ustedes vean los goles bueno el gol que faltó así que Lozano pues aquí con una croquetita en medio pues de bueno afuerita del área rival casi al centro del campo casi penal en movimiento pues anotábamos al rinconcito ya después pues el partido estaba por terminar y nosotros obviamente íbamos a intentar meter la manita así es aquí íbamos a entrar con Lozano se la pasábamos a Macías que desgraciadamente pues no no llegaba bueno igual fue un mal pase de nosotros aquí nuevamente a Macías y se venía tiro de esquina ya casi minuto 95 esto ya parecía en tiempos extra aunque con la diferencia de que nosotros íbamos ganando 4 a 0 amigos míos como saben estamos jugando en clase mundial si se siente ya como les digo la diferencia de los jugadores se sentían un poquito más toscos al momento de iniciar este modo carrera ahora que ya varios han subido de 2 a 3 puntos pues ya se empiezan a notar más habilidosos con mejor definición más rápidos en algunos casos así que bueno así era el primer gol de JJ Macías y nuestro segundo gol iba a ser un auténtico golazo o sea aquí miren se la pasábamos a nuestro extremo y el extremo pues se la pasaba a Macías para que definiera de forma espectacular no me acuerdo quién fue ah fue Calderón fue lateral derecho el que tiraba al centro y Macías conectaba de volea con la pierna izquierda para concluir la goleada con este gran gol después de esto pues obviamente hay que regresar amigos hay que ya regresar nuevamente hasta que nos toque enfrentarnos contra otro rival por ahí tal vez el Derby Country el Aston Villa creo que a Let's United ya nos enfrentamos a ellos a Les One Sea City tal vez con algunos de ellos que nos toque enfrentarnos nuevamente pues simularemos pues vamos contra el que ahorita está creo que en segundo lugar creo que es el Les One Sea jugamos este partido y ya sería el último amigos se nos pasó el Aston Villa bueno ya lo dejamos pasar así que adelantemos hasta que nos enfrentemos nuevamente y bueno amigos pues pues estamos con el último partido así es vamos a enfrentar nuestro último compromiso esperemos tener mucha mucha suerte pues vamos a ver como nos fue aquí en el partido contra Les One Sea City después amigos pues le quedaba el balón a Dieguito Lainez y tirábamos en el poste del arquero y anotábamos el 1 a 0 al minuto 4 al minuto 4 Diego Lainez no sé por qué iba a callar no sé si a sus distractores a los aficionados rivales la verdad no entiendo por qué mandó a callar Dieguito Lainez pero bueno con esto nos íbamos al frente 1 por 0 y ojo chicos ojo con lo que se venía a continuación aquí nosotros pues intentábamos defender de manera correcta pero Sebastián Jorado si iba a estar atento la defensa no tanto aquí se venía Angulo con Dieguito Lainez con este pase y ojo con lo que se viene Jota Macías Rodolfo Pizarro y golazo de chilena para el 2 a 0 apenas al minuto 13 ya estábamos 2 a 0 en el marcador les voy a dejar una vez más la repetición la verdad que si vale la pena aquí Jota Jota Macías y Rodolfo Pizarro con una chilena espectacular véanla una tercera vez perfecto este golazo así que bueno ya después de este 2 a 0 nosotros íbamos a seguir dominando en el primer tiempo obviamente la pasábamos a Lozano Macías y Rodolfo Pizarro quedaba solo frente al marco y pues obviamente no iba a perdonar Rodolfo Pizarro así que nos íbamos 3 a 0 apenas al minuto 32 de aquí amigos nos íbamos a ir hasta el minuto 88 así es hasta el minuto 88 y vean aquí Macías anotaba el 4 por 0 ya casi llegando al minuto 90 prácticamente así que pues con esto concluíamos este gran partido esta gran goleada la verdad que el rival no tuvo mucho que hacer estoy pensando en subir el nivel pues del modo carrera no sé ustedes nos aguantamos así porque obviamente no es lo mismo enfrentarnos a los equipos de la segunda división inglesa con un equipo competitivo a enfrentarnos a los gigantes de la Premier League para la siguiente temporada pues ya saben está el City el United está Liverpool el Tottenham la verdad que hay equipos muy muy competitivos en la primera división Inglaterra así que ustedes díganme aquí abajito en la caja de comentarios dejamos el nivel para ver cómo nos van la siguiente temporada o lo subimos de una vez ya saben que todo lo que ustedes me digan yo siempre trato de hacerlo así que bueno chicos ya con esto pues estaremos cerrando el modo carrera ya más o menos hice los cálculos si ganamos nuestro siguiente compromiso estaríamos coronándonos campeones porque llevamos 14 puntos de ventaja a nuestro más siguiente perseguidor el cual es el Let's United le llevamos 14 puntos de ventaja y ya nada más por disputarse se encuentran 5 partidos por lo cual si ganamos un partido más conservaríamos los 14 puntos de ventaja pero ya nada más estarían disputándose 12 puntos por lo cual en automático saldríamos campeones y tendríamos el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol inglés así que bueno pues los leo ustedes díganme qué hacemos aquí abajito en la caja de comentarios recuerden seguirme en Twitch porque el día sábado estaremos haciendo el capítulo en directo si no te puedes pasar no te preocupes el día domingo pues aquí estaremos pasando el capítulo pero de todos modos aquí abajito en la descripción del video te dejo el link pues para que te suscribas estamos cerca de ya ser 200 seguidores en Twitch la verdad como les digo muchas gracias a todos los que me siguen por allí en los directos el día martes pues hicimos de hecho el SBC de la liga asegurado y nos salió el TOTS francés de Ben Yedder así que la verdad que como les digo hacemos muchas cosas jugamos de hecho también ese día jugué una final de footdraft en la cual pues terminé pecho friando perdiendo 5-3 pero como les digo el chiste es divertirnos en los directos mando saludos nos la pasamos cotorreando y entonces ese día estaremos grabando el siguiente capítulo de este modo carrera de las jóvenes promesas mexicanas así que ya saben aquí abajito en la descripción del video les dejo los links y nos vemos entonces hasta la próxima